Es tiempo para celebrar nuestra libertad En Cristo, en Cristo, en Cristo Nada podrá separarnos de su amor En Cristo, no hay ninguna condenación Me libertó, me rompió toda atadura Me libertó, mi Dios es grande Mi Dios es grande Y él es digno del honor Mi Dios es grande Y digno del honor Ya no le sirvo al pecado ni al temor En Cristo, encuentro un camino que es mejor Me libertó, me rompió toda atadura Me libertó Y como dice Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Y digno de la adoración ¿Cuántos son libres en Jesús? Señor, Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en Ti, Señor Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Y digno de la adoración Mi Dios es grande Y digno de la adoración 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 Y digno de la adoración